...lo que le están continuando. Bien. Yo quiero leer un fragmento de un poema y ahí arranco con la historia de Junín. A ver. Breve, así después nos vamos a ver lo que hicimos ayer. Me encantan estas cosas. Vuelvo a Junín donde no estuve nunca, a tu Junín, abuelo Borges. ¿Me oyes sombra o ceniza última o desoyes en tus sueños de bronce esta voz trunca? Es un fragmento de un poema escrito por Jorge Luis Borges en uno de sus libros que se llama Junín. ¿Por qué? En el año 1826 se funda uno de los fuertes en esa zona de Junín, el Fuerte Federación. Y uno de los coroneles que estaba dentro de ese fuerte había estado en la batalla de 1824 en Junín de Perú. Por la liberación de Perú. En el fuerte en el año 1826 se subleva los gauchos, los soldados. Y Luis Suárez, el bisabuelo de Jorge Luis Borges, controla esa sublevación. En honor a él, bautizan al fuerte Junín. ¿Por qué? Porque había sido un héroe en esa batalla por la liberación del Perú. Luego, vuelve a llamarse el Fortín Federación. Y en el año 1864, un 25 de octubre, cuando se funda el distrito, el partido de Junín, decidieron ponerle Junín. Y Borges le hizo este honor. Ahora sí los invito a ver la nota de Jorge Newbery. La idea es conmover, como nos conmueve un partido. Ahora, atrás de un partido hay historias, siempre, debidas, historias que funcionan en pos de que nos enorgullecen y que hacen desde la pertenencia a esto que nosotros tratamos de defender con el arraigo. Y desde el arraigo a exigirle al que se ponen esas camisetas que no sorteamos, que regalamos, que las honren. De eso, de eso trata, nos falta un jugador y de eso trata también cada día en el cual esta producción piensa en hacer un programa como este. Gracias, profe. A Junín. A Junín. A Junín. Ser el primero es el objetivo de muchos, pero privilegio de uno solo. Dicen que cuanto más se eleva un hombre, más pequeño les parece a los que no saben volar. Con los clubes pasó lo mismo. Jorge Newbery es un club pequeño pero que llegó muy alto y solo acercándose a él podemos dimensionar la altura de su historia y su gente. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, a ver, Juan José, explíquenos un poquito a toda la gente de la provincia de Buenos Aires qué es Jorge Newbery en Junín. Un club con mucha historia. Es un club con historia. Nosotros no... Esa es la manera que nos gusta decir. Es un club que fue fundado en 13 de enero de 1903 que en ese entonces no se llamaba Newbery se llamaba Porteño. Bien. Por siete locos o siete aventureros. Por siete aventureros que les gustaba el fútbol. Se produce el fallecimiento de Newbery y el club cambia de nombre. De Porteño en honor a Porteño Newbery. Y transportémonos un poquito a la actualidad. Hoy cuando el torneo federal. ¿Cómo es la historia actual del club? Bueno, nosotros tuvimos un periodo brillante que fue los torneos regionales y torneos del interior en los años 70 que nos permitió ascender en los años 34 y 75 y jugar en la primera división de AFA. Nosotros habíamos como las cosas que le ocurren habitualmente a los clubes habíamos tenido un periodo en que habíamos caído muy bajo. No en lo institucional sino en lo deportivo. Bueno, como decía el señor Itoiz logramos remontar todo eso con el tema del argentino. No sé que volvimos a estar un poquito en la etapa de los diarios con muy buenas actuaciones 26 campeonatos de liga en total y de ahí empezamos a crecer y a la par que seguimos haciendo fútbol pusimos mucho dinero en infraestructura. cuando un club está bien formado está bien trabajado vienen esos logros esos títulos como así llegaron en el 74 Mario. yo me inicié independiente de Junín después vino Unuri que me vio y me trajo gracias a Dios que me trajo y bueno y llegó al nacional llegó al nacional 1-0 contra River acá bueno el técnico era Villafañe y hacíamos una jugada de salida la practicamos toda la semana todos los meses todo el año hasta que con River salió una pelota del córner que yo tenía que picar hasta la punta y tirar el centro para atrás y salió e hicimos el gol y no sé que cobró el referido línea por 6 no puede ser nunca porque yo tiré el centro para atrás e hicimos el gol de salida ahí 10 segundos y anuló el gol inclusive una vez que le ganamos a River fuimos a jugar con Taller de Córdoba y paramos un desayuno en La Carlota y bajamos la delegación y un mozo se acercó y le dice ustedes son de Llobre de Colín si ustedes son los que le ganaron a River dice mirá la gente que sintió en ese momento una alegría bárbara aparte de los viajes que hicimos es mucho esfuerzo es mucho esfuerzo es mucho trabajo para conseguir todo desde lo económico hasta todo hasta la gente por ahí para trabajar hacerse de acuerdo también pero bueno si uno siempre sueña nosotros viajamos cuando podemos con la familia a seguirlo en todas partes a veces no se puede porque trabajamos todos trabajamos hasta algunos jugadores también trabajan y bueno toda la suerte para lo que quede del año y para el año y seguramente como vienen trabajando nos vamos a aprender y alguna vez nos va a tocar seguramente además nadie nos puede evitar que soñemos todavía soñar no cuesta nada no cuesta nada no cuesta nada bueno Marcela te quiero agradecer podemos dimensionar la altura de su historia y su gente que dejó volar su sueño no cuesta nada 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 no cuesta nada